Gracias a la participación de Popular Pensiones en el programa Bandera Azul Ecológica, los esfuerzos realizados por toda la organización para contribuir con la protección del medioambiente quedaron reflejados en la reducción en el consumo de 3.075 litros de combustible, 118.080 kW de electricidad y 1.431 resmas de papel durante el 2019. Estas son algunas de las buenas prácticas que se llevan a cabo como parte de la estrategia ambiental de la operadora y que resultaron un 100% de cumplimiento con el programa Bandera Azul Ecológica y la obtención de seis estrellas. Por ejemplo, reducción en el consumo de combustible fue posible implementando controles en su consumo mediante sistemas de posicionamiento global y con la puesta en marcha de un nuevo modelo para la recarga de combustible. Esto último facilita contabilizar de manera más precisa su consumo. Por su parte, en lo que a medidas para disminuir la factura eléctrica se refiere, el apagado del aire acondicionado a los fines de semana permitió la reducción de gran cantidad. Esto equivale a abastecer a 544 casas de electricidad por un mes. Para reducir la cantidad de papel en las diferentes dependencias, en el 2019 inició el plan para extender el uso de la firma digital. El haber dejado de utilizar más de 1.400 resmas de papel equivale a cerca de 89 árboles aproximadamente, que no fueron talados al mismo tiempo. Se ha venido capacitando y sensibilizando a todos los colaboradores en la importancia de hacer un consumo racional de los recursos. El programa Bandera Azul Ecológica también reconoció el trabajo paralelo que Popular Pensiones viene desarrollando, con 325 colaboradores y estudiantes de diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, sobre temas ambientales y las buenas prácticas que pueden implementarse al interno de dichas instituciones.